Caterin Martínez, buenas noches, Roberto del periódico La Voz. Oye, bien gustoso que mirar cómo participan en estos bailables tradicionales mexicanos. Gracias. ¿De dónde eres tú, Caterin? Soy de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, ¿alguien en tu familia te induce a bailar o te platican de la tradición mexicana y por eso te gusta? Bueno, sí, porque mi papá y mi mamá, ellos, que la música y todo eso, y pues yo empecé con que viendo videos, o sea, cuando es el 5 de mayo y ponen videos y cuentas cosas, a mí me emocionó y pues lo que pasó fue que mi mamá y mi papá me dieron un toque que no sé cómo pasó, pero quise bailar. Empecé con cosas sencillas y después empecé con lo que es el floreclórico. Y pues a mí me encantó y pues ahí fue cuando yo hablé con mi mamá y nos juntamos con este grupo e hicimos el Golden Child and Hispanic Association. ¿Cuánto tiempo tiene con el grupo? Con el grupo ahorita nomás estamos empezando, pero ya llevo un año, digamos. Y bueno, me platicabas que los bailables representan alguna tradición, pero también se enfocan en algún estado de la República Mexicana. ¿Qué estados ha representado o qué estados ustedes representan en los bailables? Bueno, pues representamos Chiapas, que es un baile bien bonito, muy, digamos, hermoso, muy floreado, los colores tradicionales que son del vestido son blanco y negro. Son unos vestidos hermosos y el paso es muy sencillo, muy fácil. Otro es el Nuevo León. Ese es un, digamos, norteño que, digamos, es más movido. Se mueve más lo que es el hombro y todo eso. Y es muy zapateado, digamos. Otra cosa es Jalisco. Es algo que es con mariachi. Siempre se hace con mariachi. Es muy bonito, es mucho zapateado, mucha vuelta, mucha, que es, que es mucho movimiento de vestido, digamos. También hacemos Chihuahua, como vio con los niños chiquitos. Este, esto es mucho, que digamos, pateada y mucho movimiento de hombros. Y así, este, también el de Veracruz. Es el vestido blanco que vieron las muchachas del nivel 3. Es, es un vestuario, digamos, es muy bonito, muy grande. Es mucho, digamos, mucho pataleado así. Pero es muy bonito, muy bonito. Este, varios de los pasos son muy sencillos, pero algunos a la misma vez son difíciles. Hay unos que nada más es pura vuelta así y todo eso, pero hay otras que van así, pero hay otras que andan con el tacón así. Y son cosas diferentes. Y hay otras que es, este, el zapateado más, es, ah, más sencillo. Que es, es más sencillo. Más fácil de aprender. Más fácil de aprender. Y usted, ¿enseña a los demás niños usted a bailar o también aprende para hacer usted el bailable? Yo aprendo y yo también, como yo aprendo, yo enseño. ¿Cuáles son los niños que usted enseña? ¿Los más chiquitos que usted o de su mismo nivel? Bueno, pues, a mí me gusta ayudarles a los chiquitos. Son unas cosas hermosas. Este, y son muy divertidas para ayudar y... Muy hermosas, muy cariñosas. Y yo también ayudo en el mismo nivel. Porque como hay personas que apenas van empezando, hay otras personas que todavía no entienden. Y, pues, cosas así. Y de vez en cuando, cuando no lo entienden, yo sí me los aprendo de volada. Y yo les ayudo. Porque yo con gusto les ayudo. Oye, ¿y la corona, Caterine, qué significa? La que tienes ahorita en tu frente. Bueno, la corona fue, ah, cuando tuvimos el, ah, en el 16 de septiembre. Cuando fuimos al Blue Island, este, este, fui a un beauty pageant. Entré a un beauty pageant. Esta corona es de segundo lugar. Y también tengo un trofeo que es de, ah, mejor vestuario. Que es un vestuario de Nicaragua. Es un vestuario muy clásico, digamos. ¿Qué edad tiene usted y en qué escuela estudia? Este, yo tengo 11 años y voy a la Buffalo School. Es una de, una MIOSCO. Hay algunos niños como usted que tienen su edad en estos momentos y que también son de hijos de señores mexicanos. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, eso es que les toca lo que a sus padres una vez les gustó y que todavía les gusta. Yo pienso que sigan su sueño, que sigan buscando la tradición de su familia. No, no, porque viven aquí no significa que nada más se tienen que pegar a esta tradición. Pueden ser de cualquier lado, pero si es de su sangre, es obvio que tiene que seguir con esa tradición. ¿Y algunos planes para el futuro en tu ballet? Sí, hay mucho, hay mucho futuro. Queremos agregar más baile, no nada más lo que es el folclórico. Porque cuando dices proflórico, ellos nada más piensan que es nada más Jalisco, Chiapas, Nuevo León. No, es Jalisco, Nicaragua, Honduras. Todas las culturas de los países latinos. Exactamente. Ok, Katherine, pues agradecemos tu entrevista. Y por último, algo que tú quieras agregar en esta entrevista. Bueno, pues, nosotros vamos a volver a hacer nuestras inscripciones este septiembre, octubre, perdón. Octubre el 28, ¿verdad? 23, perdón. 23, este, si quieren inscribirse le pueden llamar a mi hermana, que es el 960-2012, o a mi mamá, 960-1715. Pues si, algunos quieren, aunque sea tratar. Y es bonito esto, ¿no? Como quieras, se sienten a gusto. Ok, pues gracias por tu entrevista y esperemos que la corona del primer lugar no esté muy lejos el próximo año. Y gracias por sus palabras. Gracias. A ver, aquí tenemos a su hermanita.